... ... ...entramos otra vez ...haciendo entrevistas sobre deportes, sobre fútbol... ...también sobre la vida de los deportistas... ...estamos en el pabellón Guillermo García Pérez... ...y hoy, la pachanga, la jugamos contra... ...Wally, hola, qué tal, buenas tardes... Buenas, buenas tardes... No se marchen, enseguida comenzamos... ...pues ya estamos con todos ustedes... ...Wally, me voy a atrever a decir su apellido... ...Bownout... ...Bownout... ...más o menos lo he dicho, eh... ...y bueno, hemos conido a conocer la historia de Wally... ...Wally es un deportista melillense... ...que además es muy querido... ...por todo el mundo de la familia del deporte... ...y no sé si es porque te haces querer... ...por que eres muy buena persona... ...un poquito, un poquito de cada... ...la verdad es que con todo el mundo buen trato... ...y es lo importante... Bueno, Wally actualmente jugador de Sporting Constitución... ...también ejerce como delegado en el Melilla Club Deportivo... ...no sé si tienes algún club más por ahí... No, de momento no... ...juego al fútbol con el Sporting segunda vez... ...y estoy de delegado con el tercera... ...Melilla Club Deportivo... ...que... ...igual... ...cuéntanos un poquito sobre... ...nos dedica un saludo Javi... ...tu compañero... ...¿cómo empiezas tú? ¿Cómo te vinculas tú al mundo del fútbol? No olvidemos que Wally también ha sido miembro... ...de la selección española de fútbol playa... Sí, este verano... ...quedé campeón de Europa... ...con la selección sub-21... ...la selección española y muy contento... Cuéntame, empezaste jugando en el barrio... ...tenías a alguien... ...un referente, tu padre, tu hermano... Pues la verdad que... ...mi familia ninguna juega al fútbol... ...o por lo menos que yo sepa... ...pero... ...lo típico... ...empiezo ahí en el barrio... ...con los amigos... ...y ya me meto en Las Pigueras... ...a jugar... ...empiezo con el colegio... ...perdón... ...con mi colegio que era el público real... ...empiezo ahí... ...a jugar fútbol sala... ...después me meto en el fútbol once... ...me ficha gimnásticos... ...estoy con él... ...después al rusadí... ...y ahora pues con el esporte... ...y qué te gusta más... ...el sala o el once... ...eso es una pregunta muy comprometida... ...¿por qué? Ambos me gustan... ...si puedo elegir... ...me gusta un poquito más... ...el fútbol once la verdad... ...pero bueno... ...me adapta a todo... ...y bueno y juegas con manga larga y todo... ...sí no... ...pero hoy... ...estaba un poquito malo... ...he pasado malas noches... ...y como... ...está lloviendo y hace frío... ...pues... ...he preferido ponerme... ...la térmica... ...bueno pues... ...como vais a poder comprobar... ...también en la revista de La Pachanga... ...y hemos acompañado a Wally... ...que aparte del mundo del fútbol... ...también ejerce una labor... ...social e importante... ...forma parte ¿no? ...de... ...¿cómo se llama? ...amigos por la solidaridad... ...Mensajeros de la paz... ...Mensajeros de la paz... ...y cuéntanos un poquito... ...en qué consiste vuestra labor... ...bueno pues nuestra labor es... ...darle el desayuno... ...a los que están por la calle... ...a los que deambulan por la calle... ...a personas mayores... ...y a personas menores... ...que no están en el centro... ...están en la calle... ...para aconsejarles que... ...vayan al centro... ...que es una mejor vida... ...que van a tener su comida... ...desayuno... ...comida, cena... ...y... ...personas mayores sobre todo... ...¿y por qué decidiste tú... ...echar una mano aquí? ...pues porque la verdad que... ...no es que yo me haya criado... ...en una familia que digamos... ...muy rica... ...una familia noble... ...y me llamó la atención... ...ayudar y... ...me llena... ...eso es lo que te iba a preguntar... ...¿qué te aporta a ti hacer esto? ...pues la verdad que... ...económicamente nada... ...no, económicamente... ...soy voluntario... ...llevo dos años ya de voluntario... ...y... ...mientras el jefe quiera... ...estoy... ...para siempre ahí con él... ...y la verdad que muy contento... ...muy cómodo, muy contento... ...las personas mayores muy agradecidas... ...todo el mundo y... ...chapó la verdad... ...y... ...cuando ves a alguien que sonríe... ...o que te ve ya doblando la esquina... ...ya... ...ya hay muchas personas que... ...ya... ...saben a la hora que salimos... ...a la hora que entramos... ...y muchas personas mayores... ...no sabemos el punto en... ...en la que están ellos... ...y cada vez que nos ven pues... ...le alegramos la mañana... ...y más ahora que empieza el frío... ...su café calentito pues... ...se agradece, ¿sabes? Bueno, estuvisteis dando... ...roscón de reyes también, ¿no? Sí, en esta época estuvimos dando... ...roscón de reyes... ...por toda Melilla prácticamente... ...y... ...es otra labor que... ...mi jefe ha tenido... ...muy buena y... ...cada año hacemos y... ...muy bien. Tú que estás en la calle... ...que lo vives al día... ...y que los conoces... ...hay mucha pobreza en Melilla... ...pues digamos que... ...un poquito sí... ...me atrevería a decir que un poquito sí... ...porque hay muchas personas... ...de Marruecos, Melilla... ...personas que están en el albergue... ...que se tienen que salir... ...del albergue a la nueva mañana dicen... ...porque no les deja de estar ahí más tiempo... ...y le tenemos que dar desayuno a nosotros... ...porque ahí no tienes desayuno... ...ahí solo duermen... ...y... ...eso. Es verdad... ...tú que lo vives también... ...que has tratado con los menores... ...eh... ...en Melilla parece que tienes... ...está muy estigmatizada, ¿no?... ...la figura del menor... ...ve un menor por la calle... ...y ya dicen... ...me cambio de acera... ...parece que nos va a robar... Sí, la verdad es que sí... ...eso es como todo... ...en Melilla... ...Málaga... ...Pekín... ...eso es como todo... ...hay gente buena y gente mala... ...nosotros no decimos que... ...todos los... ...todos los menores... ...sean buenos... ...pero les tenemos que dar... ...y nosotros le aconsejamos... ...que vayan al centro... ...pero... ¿Tú qué tratas con ellos? Al fin y al cabo son niños, ¿no?... ...que pasan hambre... Claro, al fin y al cabo... ...son niños que tienen frío... ...no tienen nada... ...duermen donde encuentran... ...y ahora el frío, la lluvia... ...es algo que desde siempre... ...me ha llamado mucho la atención... ...y me da mucha pena... ...que gente mayores... ...gentes menores... ...niños que tú ves... ...que tienen 12 años... ...13... ...que duermen en la calle... ...con el frío... ...y bueno... Tú nos lo dices... ...a lo mejor que se apuntan... ...a un equipillo de fútbol... ...que muchas veces el deporte... ...los puedes sacar de las calles, ¿no?... Claro, yo muchas veces... ...he hablado con muchos... ...y también estuve en el campo... ...en un campo el verano... ...con mucha gente de apurísima... ...y yo se aconsejo... ...y además... ...hay gente que... ...muy buena... ...hay gente que... ...tú lo ves y dices... ...¿de dónde has salido?... ...pero tampoco es que... ...si no tienen para comer... ...no van a tener para una... ...para botas... ...ni cosas de esas... ...eso es... ...habría que invertir un poco más, ¿no?... ...en ese tipo de ayudas sociales... Claro, a lo mejor sí... ...si Melilla invierte... ...en la ciudad autónoma... ...pues a lo mejor... ...iría mejor... ...bueno, Wally... ...a nivel deportivo... ...ahora mismo estás como pivo... ...te gusta marcar goles... ...sí, la verdad es que sí... ...¿tienes la pólvora... ...mojada o ahí está...? ...últimamente ahora está mojada... ...pero bueno, ahí estamos... ...nos mantenemos, nos mantenemos... ...bueno, una temporada complicada... ...para el Sporting Constitución... ...sin dudas... ...esperemos... ...que ahora también, ¿no?... ...habnos fichado también a Francia... ...en tu posición... ...sí, la verdad es que sí... ...competencia, pero competencia sana... ...todo lo que sea ayudar al Sporting... ...que se mantenga... ...pues... ...bienvenido sea... ...empezamos mal el año... ...ahora en la segunda vuelta... ...conseguimos mejorar... ...el primer partido de la segunda vuelta... ...lo hemos ganado y... ...intentaremos mejorar... ...eh, vaya sufrimiento, ¿eh?... ...con expulsados por los dos equipos... ...es que son expulsados... ...nos han expulsado a dos... ...muy tontamente... ...una jugada del peto... ...y después, pues... ...bueno, bueno... ...ah, tontamente bien... ...te dedican, ¿no?, mensajes... ...sí, ahí está... ...bueno, eh... ...¿quién te ha enseñado a ti... ...a que si te caes... ...te tienes que levantar? ...eso es... ...desde chico... ...lo vas aprendiendo solo... ...desde casa... ...no es que yo haya nacido... ...en una familia... ...que... ...chapó... ...no es que vaya... ...no haya pasado antes... ...ni mucho menos, pero... ...tú solo aprende al fin y al cabo... ...que la vida te lo enseña... ...la vida misma te lo enseña... ...que si no confías tú en ti mismo... ...nadie va a confiar... ...sabes, y más aquí... ...tu padre es un gran ejemplo, ¿no?, ...de caerse y levantar... ...sí, la verdad es que sí... ...mi padre, sobre todo, es un gran ejemplo... ...porque tuvo la enfermedad... ...dos veces, además... ...la ha superado las dos... ...yo lo he visto sufrir muchísimo... ...y yo lo veí... ...yo me metía en la casa... ...y cuando él me veía... ...intentaba aparentar que todo iba muy bien... ...sonreía y demás... ...y bueno, chapó... ...la verdad es que muy bien... ...muy contento, la verdad... ...bueno, y... ...y tú... ...que siempre has jugado más o menos en la calle, ¿no?, ...en el barrio del Torre del Real... ...o dónde... ...no, yo... ...ibas al colegio Real... ...sí, yo iba al colegio Real... ...porque... ...antiguamente vivía en las Caracolas... ...pero ahora... ...vivo... ...en las Palmeras... ...y se ha... ...se ha perdido un poco eso del fútbol... ...de la calle... ...de los barrios... ...de poner dos porterías en un garaje... ...la verdad es que sí... ...porque es que antiguamente... ...jugamos... ...a todas horas... ...ahora, tú lo ves... ...juegan, pero no muy... ...antes eran muy intenso... ...ahora es un poquito... ...más light... ...la gente también en Melilla... ...tiene muchos vicios... ...muchos coches también... ...que tampoco... ...también es que... ...eso es, antes... ...jugaba en la carretera... ...y no pasaban coche... ...ahora hay... ...500... ...300 coches que... ...atento aquí... ...y es un peligro... ...la verdad es que sí... ...bueno... ...eh... ...Wally... ...el mundo del deporte... ...también de la solidaridad... ...si alguien... ...os quisiese echar una mano también... ...para dar desayunos... ...para dar de comer... ...¿qué tiene que hacer? Pues sí, la verdad es que... ...está la página web... ...y si nos ven por la calle... ...nos paran... ...hay mucha gente que no han parado... ...no han pedido el número... ...mi jefe se lo da... ...y cuando hay... ...la recogida que hubo en el SuperSol... ...cualquier cosa... ...o que... ...esté interesado en salir... ...sale con nosotros... ...sin ningún problema... ...pues Wally... ...muchísimas gracias por... ...por estar aquí ¿no?... ...echar una pachanga contra nosotros... ...ha sido fácil ¿no?... Sí, sí, la verdad que sí... ...muy bien, muchas gracias a ti... ...y ojalá que... ...bueno, que vaya muy bien la temporada... ...me imagino que cuando llegue el verano... ...otra vez a tocar tacto con la arena ¿no?... ...claro, ya en breve... ...empecé a mantener poco a poco... ...la arena... ...porque... ...también... ...muy ilusionado con el fútbol playa... ...y... ...en breve estamos ahí dándole caña... ...¿a ti qué te llena más?... ...marcar un gol con... ...con el Sporting... ...o con la selección española?... ...la verdad que... ...me ha llenado muchísimo... ...la selección española... ...porque eso... ...sub-21... ...en mi último año de sub-21... ...la primera vez... ...Budapé... ...otro mundo... ...tú ves que... ...es algo único la verdad que sí... ...con la selección... ...pero bueno... ...¿y cómo vemos al Melilla Club Deportivo Tercera?... ...bueno, la verdad es que... ...yo lo veo muy bien... ...ahora... ...ganó su último partido... ...y yo lo veo muy bien... ...¿cómo has vivido esa visita ¿no?... ...de un Levante... ...de una Primera División... ...desde dentro?... ...sí, la verdad que yo estuve ahí... ...desde dentro... ...y la verdad que los jugadores del Levante... ...muy cercanos... ...muy humildes... ...y muy bien la verdad... ...¿no te entraron ganas de poder... ...tepantar un partido?... ...sí, la verdad es que sí... ...un Levante, un Primera... ...es único eso... ...pero bueno... ...pues bueno... ...y muchísimas gracias... ...y nada... ...nos vemos... ...mucha suerte... ...y nos seguimos hablando ¿vale?... ...ojalá, nos vemos... ...bueno, ya habéis visto... ...las entrevistas aquí... ...en La Pachanga... ...eh... ...ya sabéis que... ...si queréis seguirnos... ...encantados que estamos... ...a luego...